¡Suscríbete al canal! ¡Oh, esa ruta por amor! ¡Oh, oh, y la va a llorar, Dios! ¡Oh, oh, esa ruta por amor! ¡Oh, oh, y la va a llorar, Dios! ¡A la ruta esa ruta de la puta! ¡A esa cajita reto! ¡No se muestra la canción! ¡Oh, a esta ruta por amor! ¡Pasejará por no bajar y la va a llorar, Dios! ¡A la ruta esa ruta a la puta! ¡Ah, vamos con la guitarra! ¡No se muestra la canción! ¡Oh, a esta ruta por amor! ¡Pasejará por no bajar y la va a llorar, Dios! ¡Ale, ale, ale!